Nos hemos acercado hoy, tanto el consejero de Bienestar Social como el consejero de Seguridad y Emergencia a las instalaciones de La Santa, producto de una incidencia, un incendio que todavía desconocemos las causas pero que afortunadamente solo ha traído daños materiales en una de las habitaciones y no ha habido que lamentar ningún daño personal. Queremos aprovechar este momento para agradecer tanto la rapidez a los cuerpos y fuerzas de seguridad pero especialmente a los bomberos y también a Emergencia y a Cruz Roja como al equipo directivo del centro y a todos los menores que han hecho todo lo posible para que la intervención haya sido todo un éxito. Gracias. Gracias. Gracias.